Muy buenas a todos y bienvenidos al primer noticiero ciclista de octubre, en el que traemos una actualización completa del mercado ciclista, con el tema Nairo incluyendo su próxima audiencia ante el TAS, rumores de lineos o Cavendish, movimientos de Movistar y muchas otras novedades, además de la exhibición de Filippo Gana y su récord de la hora, todo lo último del dopaje en Portugal y el Obelado 52 y del mundo del Ciccross. En un par de días tendréis el segundo noticiero de octubre, en el que comentaremos el resto de novedades de esta semana, como la posible alianza ciclista Movistar Repsol, rumores de grandes vueltas, retiradas, ciclismo femenino y mucho más. Espero que os guste el vídeo, si es así, no os olvidéis de darle a like, suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de lo último del mundo del ciclismo. Recordad que tenéis disponible el resto de noticieros ciclistas en una lista completita y vamos con la información. Empezamos este noticiero ciclista con la increíble exhibición de Filippo Gana este 8 de octubre. El italiano tenía su cita con el récord de la hora y pulverizó el registro obtenido el 19 de agosto por Dan Bigham, ingeniero de aerodinámica del Ineos. 56,792 kilómetros por hora por los 55 y medio de Bigham. Casi cinco vueltas al velódromo de Gretchen le sacó. La exhibición de Gana fue tal que también superó la marca del mejor esfuerzo humano de Chris Borman, 56,335 kilómetros, conseguida en 1996, pero que dejó de contar como récord de la hora en el 97 después de que la UCI prohibiese la posición en la que la alcanzó. Gana empezó su esfuerzo despacio los 15 primeros kilómetros, pero su ritmo no paró de crecer hasta los 40 minutos. Con todas sus vueltas a partir de la 48 o así, siendo superiores al récord de Bigham y llegando a marcar antes del descenso en los 20 minutos finales una vuelta de 58,99 kilómetros por hora. Una absoluta barbaridad. ¿Quién podrá superar el récord de Filippo Gana y cuántos años pasarán hasta que alguien lo logre? Continuamos este noticiero con una actualización completa de la situación de Nairo Quintana. El 2 de octubre, desde Le Quib, filtraron que uno de los equipos World Tour franceses habría ofrecido un contrato a Nairo. Su agente aseguró que no se trataba del Cofidis, por lo que quedaban dos opciones, Groupama FDG o AG2R Citroën. La opción de la FDG no tenía mucho sentido viendo el mal rollo entre Quintana y Godou en el último Tour de Francia, pero una llegada al AG2R sí que podría ser muy interesante, compartiendo el liderazgo en las grandes vueltas con Ben O'Connor. Eso sí, desde el AG2R no tardaron en responder asegurándole un comunicado que nunca estuvieron en contacto con Nairo y su agente y que nunca han tenido la intención de contratar al boyacense. Volvió a surgir entonces con fuerza la opción de la Astana, equipo en el que podría haber formado un dúo muy interesante con Superman López tras la retirada de Nibali. Pero el propio Vino Kurov desmintió a los pocos días ese supuesto interés y aseguró que en un principio ya tienen todas las plazas de la plantilla 2023 cerradas, solo les falta hacer las oficiales. Así que ahora, los medios franceses apuntan que el destino de Nairo podría ser el actual B&B Hotels KTM, el equipo de Jérôme Pinot de segunda división. El año que viene pasará a tener el nombre de la ciudad de París y un presupuesto mucho mayor, aunque Pinot finalmente no anunció en septiembre muchos medallas del equipo, como había insinuado que haría. Quizás necesitará contar con un buen líder para las grandes vueltas y ahí aparecería nuestro colombiano. Y mientras todo esto se va desarrollando, Nairo continúa el proceso de apelación de su descalificación del Tour de Francia 2022 y tendrá la oportunidad de presentar su defensa en una audiencia ante el TAS este miércoles 12 de octubre, acompañado por su abogado, Andrés Charria, y un científico italiano que les ha ayudado en el proceso. De acuerdo a Charria, el proceso podría resolverse antes de lo esperado, poco después de la audiencia, por lo que tendremos que estar atentos en las próximas semanas. Otros dos ciclistas podrían llegar al B&B Hotels, y es que parece que uno de los grandes rumores del mercado podría estar cerca de confirmarse. De acuerdo a Ciros con Amiglio de la Gacheta de los Port, sus fuentes le informan del fichaje de Mark Cavendish por el B&B, se llame como se llama el equipo en 2023, como ya hemos dicho. El británico sería acompañado en esta aventura muy posiblemente por Maximiliano Richece, que a pesar de que parecía haberse retirado a mediados de temporada, finalmente continuará un añito más, aunque no quiere solo desvelar su futuro equipo. Unirse a Cavendish seguro que es motivo suficiente para un último año. Vamos ahora con una actualización de los dos grandes circos de Lineus Granadiers. Ciros con Amiglio comentó que los rumores del posible movimiento de Primoz Roglic a Lineus seguían estando ahí. Pero que el agente de Roglic comentó a la Gacheta de los Port que el ciclista se va a quedar en el Jumbo, equipo con el que tiene contrato hasta 2025. Y en cuanto a Renko y Benepoel, desde Bellonews y otros medios siguen empeñados en buscar los motivos por los que Benepoel podría querer irse a Lineus, cuestión que comentamos en noticiero ciclista 11.2. Pero el belga aclaró en una entrevista el 3 de octubre que no tiene razón alguna para abandonar el Quickstep, que está comprometido al 100% con el equipo hasta 2026 cuando acaba su contrato. Benepoel comentó que si bien conocía el interés de varios equipos ya de antes de la vuelta, no tenía ni idea de toda esta gran actividad de esta gran magnitud por parte de Lineus y negó una posible reunión celebrada entre su padre y agente y gente de Lineus. Hemos de pasar ahora al Movistar, que en su objetivo por dar continuidad a la plantilla de este año ha anunciado las renovaciones para 2023 de cuatro de sus ciclistas. El capo, Immanuel Erbiti, que cumplirá 19 temporadas como profesional, las 19 la misma estructura, José Joaquín Rojas, otro histórico de la escuadra, el siempre combativo Lluís Mas, y Albert Torres, que debutó este año en el Tour de Francia. Además, la idea es que Gonzalo Serrano, que tiene contratos de 2023, continúe en el futuro como una pieza importante del equipo, mientras que Íñigo Losegui, que acaba contrato, no continuará en 2023 en el Movistar tras haber debutado en una gran vuelta en sus tres años con el equipo. Antes de que los fichajes de Guerreiro, Gaviria o Romeo se puedan ir haciendo oficiales, una vez Valverde se retire tras finalizar el Giro de Lombardía, otro que podría llegar al equipo navarro sería Rigoberto Urán, como dejaron caer desde Antena 2. Recordemos que en Noticiero Ciclista 10.1 comentamos que su renovación, con el IF Education Easy Post, estaba muy cerca de ser firmada, pero ¿quizás haya un cambio final de planes y vuelva a uno de sus primeros equipos profesionales, el Kaiser de Parne? Vamos ahora con el resto del World Tour y empezamos con la renovación de uno de los mejores ciclistas españoles, Pello Bilbao, que continuará las dos próximas temporadas en el Bahrain Victorious, con los que desea participar en el Tour de Francia 2023, que parte de su natal País Vasco. Un equipo que a falta de dinero Quintana se ha puesto las pilas es el Arkea Samsic, que anunció la renovación para la temporada que viene de siete de sus ciclistas. Por un lado, el equipo mantendrá su esencia bretona en su ascenso al World Tour con la renovación del escalador Elie Gessbert, de Thibault Gernalek, Alain Rioux y el veterano Laurent Pichon. Y también confirmó la continuidad de otros tres veteranos como Anthony de Laplace, Maxime Bouet y Kevin Ladonois. Todos estos han renovado para 2023 únicamente. Y de la Arkea también suena la incorporación de Jensee Biermans para 2023, así que permanecerá en el World Tour tras el descenso del Israel Premier Tech, mientras que Benjamin de Klerk no continuará en el equipo francés. Otra renovación la tenemos con Marc Sarrault, que tras una final de temporada muy fuerte, con tres victorias de etapa en el Tour de Patouche-Argentet y varios top 10 en Clásicas, continuará en el AG2R en 2023. Y terminamos el recorrido por el World Tour con que, de acuerdo a Willer Flitz, Sean Flynn dará el salto desde el Tudor continental a la máxima división con el DSM, equipo con el que habría firmado para las dos próximas temporadas. En cuanto al mercado de los equipos de segunda división, podemos destacar la promoción del campeón de España Sub-23, Joseba López, al Caja Rural Seguros RGA, desde el filial, el Alea. O el rumor de que el joven colombiano Andrés Camilo Ardila, al que le queda un año de contrato con el UVI, podría romperlo de mutuo acuerdo y salir camino al Burgos BH, equipo en el que casi con tal seguridad no continuará Óscar Cabedo. Tenéis muchas novedades del Burgos BH en Noticiero Ciclista 10.1, seguimos con dos corredores del Intermarché que tendrán destinos distintos en 2023. De acuerdo a Headlines the News, el classicómano Tom de Vrind, que este año logró un increíble cuarto puesto en la Paris Roubaix y había sonado para el BNB Paris Cycling Project, al final se marchará al nuevo Cubeca de Dowrider, uniéndose así a los fichajes ya casi confirmados de Brambilla, Moschetti, Damien Housen, Karl-Frédéric Hagen, Pupio, Conca y Calzon. Por otra parte, Theo Delacroix bajará del World Tour del Intermarché a la tercera división, uniéndose ya de manera oficial al Saint-Michel Auvergne 93, un modesto equipo continental francés. Y es un nuevo noticiero y tenemos un nuevo fichaje del Human Power Health, Bart Lemen, procedente del Volker Vessels, que ha comenzado en serio con el ciclismo esta temporada a sus 26 años tras ser miembro de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos y ha conseguido buenos resultados como el séptimo en Eslovaquia o el cuarto en los nacionales holandeses. También tenemos la renovación de Joffrey Supp con el Talenergies para los dos próximos años y tres posibles fichajes que, según Willerflitz, hará oficial el Tudor, el equipo de Cancelara, una vez se confirme su deseado ascenso a la segunda división. Estos serían los de Arvid DeKlein, que no continuará en el Human Power Health, Luke Dvirtgen, del Wingull y el joven Arthur Klukers. Además, de acuerdo a Hedney Westblad, el equipo contará con el hasta ahora director técnico y de desarrollo del Quick-Step, Ricardo Sheidecker. Y hemos de hablar del futuro de Archie Ryan, que ha destacado sobremanera recientemente en el Tour de Eslovaquia y la Ronde Lizard. De acuerdo a Willerflitz, el joven irlandés, miembro del equipo de desarrollo del Jumbo, habría recibido ofertas del DSM y el Trek Segafredo para dar el salto ya a profesionales, pero rechazó ambas en favor de continuar el año que viene en el equipo de desarrollo del Jumbo, con la esperanza de subir, en 2024, al World Tour con el primer equipo. Y terminamos con dos equipos belgas de segunda división. El Sport Flander en Valois ha efectuado el fichaje de Arnaud Klage para las dos próximas temporadas, procedente del Team Elevate. Mientras que el Wingull Powell Sources, además de renovar para el próximo año a Remy Mertz y Marco Tizza, también anunció los fichajes de Alexis Geraint desde el Volverbleg, y que había sonado para el UAE, y Guillaume van Kersbruck para 2023 desde el Alpecin de Koenig. Además de los de Aaron van der Becken y Julian Mertens para las dos próximas temporadas, desde el Loto Sudal Sub-23 y el Sport Flander en Valois, respectivamente. Y finalizamos el mercado con los movimientos en el ciclismo femenino, que empezamos con el muy posible fichaje de la campeona multidisciplinar off-road Pauline Ferrand-Prévot con el INEOS. La francesa dejaría así el Absolute Absalon BMC, aunque existen dudas sobre las disciplinas en las que competirá con el INEOS. El mountain bike es fijo, obviamente, mientras que una posible vuelta a la carretera, en la que lleva sin competir propiamente desde 2018 con el Canyon SRAM Racing, no parece muy probable. Recordemos que la francesa fue campeona del mundo de ciclismo en carretera en 2014, año en el que también se impuso en la fresa balona femenina y la emacumen Euskal Vira. También hemos de destacar el cierre de plantilla del team UAE 80Q, con Alena Amaliusic, procedente del Canyon SRAM, que firma hasta 2024, y Marta Bastianelli, que anunció hace unos meses que esta temporada sería su última, pero se lo ha pensado mejor y continuará un añito más en el equipo. También tenemos tres renovaciones en el Cofidis, Victoire Berthaud y Alain Castric hasta 2024, y Gabriel Pilote Fortin tan solo por un añito más. Además de la del Nîf Bravdury con el Canyon SRAM para las dos próximas temporadas. Los fichajes de Sigrid Iterhus Haugset por el Coupe Hightech Products hasta 2024, equipo con el que ya debutó en la Vinci Chema y Vinci, el de Bavet van der Wulf con L'Ecole Wahoo, también para los dos próximos años, y el de Delixim Miermont, segunda en el Campeonato Francés Sub-23 con el Jean-Michel Aubert 93. A todo esto hemos de añadir los movimientos del Roland Cogéas, con la renovación de Caroline Baur, el fechaje de Nathalie Klund procedente del Masi Tactic, y el rumor de la incorporación de Sofia Collinelli, todas estas para la temporada que viene únicamente. Vamos ahora con el dopaje, que nos lleva, como no puede ser de otra manera, a Portugal, y es que la autoridad antidopaje portuguesa anunció la sanción de siete corredores del W52 FC Porto, muchos de los cuales habían sido suspendidos el 15 de julio con motivo de la operación Prova Limpa. Joao Rodríguez, ganador de la Vuelta a Portugal de 2019 y de la Vuelta a la Algarve 2021, ha sido sancionado siete años por anomalías en el pasaporte biológico y posesión de métodos prohibidos, mientras que los otros seis recibieron sanciones de tres años por posesión de métodos de sustancias prohibidas. Estos seis son Ricardo Mestre, ganador de la Vuelta a Portugal 2011, Ricardo Vilela, Daniel Mestre, José Neves, Rui Viñas, ganador en 2016, y Samuel Caldeira. Se acabó la época de los megavatios del W52. Además, la Federación Portuguesa de Ciclismo confirmó que todos los equipos registrados en el país tendrán que atenerse a la aplicación del pasaporte biológico, algo que no es obligatorio para los equipos continentales en el resto de países. Este es un buen paso, sin duda, para empezar a limpiar el ciclismo portugués. Y finalizamos este noticiero ciclista con el Cicocross, y es que, de acuerdo a Head New Westblad, Matthew Van Der Poel hará su debut en el Cicocross esta temporada en noviembre y no en diciembre, como se tenía pensado. Eso sí, se desconoce dónde y cuándo exactamente. Aunque Paul Herringes ha clarificado un poquito más, asegurando que será a inicios de noviembre. Continuamos con que James Adams anunció que este año su patrocinador principal será Chocovit y no Jolebecoeve, tras la quiebra de esta segunda, mientras que Toyo Tires será un patrocinador secundario. Y terminamos con que Joshua Dubau correrá la temporada de Cicocross en un nuevo equipo, Van Riesel, junto a su hermano Lucas Dubau, y el ciclista del bingol Romain Zegle. Y aquí termina este primer noticiero ciclista de octubre, con la exhibición de Ghana, toda la actualización del mercado ciclista, así como del dopaje en Portugal y el Cicocross. En dos días tendréis el resto de novedades para completar una semana bastante bombidita. Espero que te haya gustado el vídeo, y si ha sido así, no olvides darle a like y suscribirte al canal, siempre es de gran ayuda. ¡Nos vemos en la próxima!